Hola chicos como están el día de hoy acá en checkonline, vamos a continuar con nuestro gameplay anterior, que nos venían a atacar, miren voy a probar esta que la verdad que nunca lo he probado o sea en la cabeza, ¿vieron eso? Genial Eso mismo Genial En realidad fue de muy lejos ese headshot Entonces tengo que recoger estos cuerpos Ya, pero los voy a recoger después porque si me pongo a recogerlos ahora voy a fracasar la visión Estaba atacando a mi aldea Uh, 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 uh Pues vienen por acá Y... Necesito el arco, en serio Jajajajaja Miren que hijo de perra es ese weón Hijo de su mamá Weón Con veneno Con veneno, creo Si, 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 si está atacando con veneno Y... Y bueno Ya lo hemos acabado Me ha costado Un poquito Me dice que una le sigue acá Me dice que destruye el árbol de huesos Eh... Así que voy Voy a hacer eso la verdad Pero No sé Creo que ahora estoy mucho más fuerte Ya tengo cuatro bebidas Eh... Me veo mucho más fuerte No sé Voy a juntar puntos de habilidad Todavía no tengo Pero mejoré Principalmente mi estrés Y mi fuerza Eso fue como lo Eso fue como lo que mejoré La verdad Bueno No sé dónde está ese bolso Voy a ir a ayudarlo La verdad Porque están Están peleando ya Y no No sé A veces me quedo como pegado con esto Pero bueno Eh... Tengo que cazarlos Tengo que cazarlos Tengo que darles caza a estos tipos Tengo ahí aún flechas La verdad que esa arma nueva que tengo Pegada bastante O sea Bastante Bastante Me gustó Me gustó bastante Pero igual Creo que el pelear El pelear Creo que el pelear Frente a frente Es un poco más peligroso Que el pelear De lejos Por decirlo de alguna forma Voy a defender acá A mi Wenga Porque quiero defenderlos No los voy a dejar No los voy a dejar morir Y... Jamás Entonces Muy rápido Muy eficaz Pero estoy con la bolsa llena Y necesito ayudar A los que están abajo No voy a poder Hacerlo De... Desde abajo Porque claro Me voy a A matar Si es que bajo Ya lo vi Se está moviendo un poco Listo Si se dan cuenta De cual las flechas Son geniales O sea Que No fallan Bien 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 Utiles Desde lejos O sea Para ayudar Imagínense Si no No hubiera podido Ayudarlo Y con solo dos flechas Maté dos personas O sea Una por cabeza Y ya está Ese es como El sonido de las tortugas Está gruñendo por algo Está gruñendo por algo No sé Me dice que no abandone la zona De la misión Me dice que no abandone la zona de la misión Me dice que no abandone la zona de la misión Estoy yendo hacia la misión O sea que no... No debería de haber problema Estoy tratando de recoger madera porque siempre me quedo sin madera No sabe que no... No quisiera quedarme sin madera Es una de las cosas muy útiles que hay O sea Para crear Mis armas Por lo menos Y depende obviamente del tipo de arma Es el daño que va a hacer Generalmente las lanzas son buenas contra los que tienen protección Voy a un rato observar Observar desde el cielo Y planear un poco mi estrategia de ataque Porque no sé cuántos son Exactamente no sé cuántos son Y si fuera... O sea bueno Igual voy a atacar de frente No voy a... No voy a... Atacar de otra forma ¿No? Pero si es bueno saber Lanza rocas para distraer al enemigo Que hay ruido Para echarle un B Para hacer menos ruido Se me está diciendo lo que yo más o menos ya sé Que es como que si te detectan Y todo el tema Escóndete Intenta que no te vean Y cosas por el estilo Nosotros vamos a... Wow En este caso vamos a atacar Por arriba No voy a irme No voy a irme de otra forma Que no sea por arriba Por ejemplo Ahí hay uno Y no... Se va a caer Estoy tratando de ser Extremadamente O sea Estratega En el tema de lanzar las flechas Por un tema de que Nadie quiere fallar Ni quieren Ni queremos que O sea Yo no quiero por lo menos que me vean ¿No? Quiero intentar de que sea sigilosamente No me han visto No saben No saben dónde estoy Solo están corriendo Y metiendo bulla Al azar Por decirlo de alguna forma Pero No tienen No tengo tantas maderas Así que Tengo que ser Más preciso No tienen Como puntos claves Donde Que sepan Donde estoy Vienen Creo que Hacia arriba No sé Si vienen Hacia arriba Me parece Que vienen Hacia arriba Mucho menos Casi Casi Me ven Ya me quedé Sin palos Pero La cantidad de gente Que me queda Es mucho menor La verdad Y ven que Con el búho Yo puedo Marcar la zona Y puedo ver Donde vienen O sea Me permite En cierto modo Prevenir Y adelantar La posición Que ellos puedan tener Pues viene para acá Ok Si viene para acá Yo no sé Si No me han visto Aún Y no Deberían De verme Mi lodo Lo está atacando Y me parece Que Me parece Que ya Mató Casi Todo Pues creo Que me falta Uno Me pareciera Que es el último No estoy Tan seguro Gran parte De ellos Murió De lejos El 90% Por decirlo Así Y acá Tenemos uno De estos árboles Que lo más probable Es que Se tenga Que incendiar Wow Me asusté De ahí Vienen más Pues voy a Un poquito A subir Evitar el contacto Con ellos Pero también Vienen Wengas A ayudarme O sea que No estoy solo No sé si está bien Que haga esto Porque la verdad Que no me quedan Tantos Y justo Mis Wengas Están viniendo A ayudarme En cierto modo Así que bueno Voy a parar eso Y voy a A bajar Y atacarlos Desde Está Está ahí Está ahí No me deja Revisarlo Pero bueno Voy a revisar Esto Ya estamos Con el tiempo Igual Chicos Pero Ahora me voy a ir Despidiendo Ya saben Suscribanse acá arriba Dejenme un like Si no me ayudan Comenten abajo Y saben que abajo Me va a dar el link Que dice uno del equipo Le hacen clic Los va a llevar Directamente a TGN Desde ahí Pueden comunicarse Con ellos Hablar con ellos Y ver si es Que quiquean En el equipo De TGN Si ese fuera el caso Ya lo saben No firmen De inmediato El contrato Leanlo Asegúrense De estar contentos Con lo que van a filmar Y más que todo Eso chicos Esto lo va a seguir En el próximo episodio Porque bueno Ya estamos con el tiempo Así que eso chicos ¡Suscríbete al canal!